Esto fue unánime por mandato de las asambleas de toda la provincia, decidimos no inicio del ciclo escolar, paro por tiempo indeterminado, con suspensión en el caso del nivel secundario de las mesas de examen, hasta que el gobierno provincial dé una oferta que sea digna de ser analizada. Nosotros venimos solicitando 9.000 pesos de básico, el gobierno provincial dio un 8% en el mes de enero, que se cobró en febrero, y ahora en marzo, esto llevó el salario inicial, es decir, el bolsillo de la maestra a 5.500 pesos. Las últimas ofertas, la oferta del 18 de febrero, llevaba el sueldo inicial de la maestra de grado a 6.409 pesos, pero recién para el mes de agosto, con un 52% de suma fija hacia en negro. Esto quiere decir que el básico sigue muy deprimido, la escala salarial sigue muy deprimida, además el gobierno provincial tiene el dinero. Volvemos a la misma historia de siempre, el presupuesto de este año es de 90.000 millones de pesos, ellos han reconocido que van a invertir 68.000. Si el año pasado decíamos que nos faltaban 20.000 millones, este año nos faltan 22.000 millones. Esto es básico, digo, hemos retrocedido tanto, que estamos reclamando cuestiones que son muy elementales, un salario digno para que todos los docentes de la provincia de Buenos Aires puedan vivir, ellos y su familia, nada más que eso.